Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Miraflores TV Digital Limpieza de casas, oficinas y terrenos Yvonne de la Jara, con 36 años de experiencia, te guiará y dará el mejor consejo a tu consulta. Yvonne de la Jara, 16 años en la producción general de su programa en Radio Miraflores, la respaldan. Para mayor información y entrar en contacto con Yvonne, ingresa a www.yvondelajara.com o a los teléfonos 460-8797 y 980-184540. Sintonízala de lunes a viernes a las 11 de la noche por Facebook a través de la plataforma de Tercer Milenio TV Online y de Miraflores TV Digital. Yvonne de la Jara, vidente internacional. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Atrae el amor, la armonía, el trabajo, la buena vibra. Despojate de lo negativo. Yemanjá es la diosa del mar afroamericana. Recuerda que todo este ritual es maravilloso, donde tú lo puedes aplicar, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Te espero en Yemanjá. Atrae la fertilidad y la gracia a tu vida. Yemanjá, con Yvonne de la Jara. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Cuando la noche cae, la oscuridad y el silencio reinan. Siendo el tiempo propicio para que las ánimas y dientes hagan de tu noche una noche de terror. Acompaña a Javo y Ximena en una noche completamente paranormal. Todos los martes a las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté. En cualquier circunstancia. Todos los temas. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Cuando la noche cae, la oscuridad y el silencio reinan. Siendo el tiempo propicio para que las ánimas y dientes hagan de tu noche una noche de terror. Acompaña a Javo y Ximena en una noche completamente paranormal. Todos los martes a las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos. Siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital. Llega para todo el continente. Programas, reportajes. Y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Tercer Milenio. Con mi voz de la Jara. Muy buenas noches, queridos televidentes. Muchísimas gracias por esta rica audiencia. Y de verdad, el día de ayer no pude estar con mi gran amigo, Curvi Villavicencio, a quien te mando un saludo inmenso. Me mandaste hoy día saludos desde tu otro programa. Porque creo que estás invadiendo todas las webs. Y eso me alegra, me da muchísima alegría. De verdad, Curvi Villavicencio. Porque tú eres un excelente periodista. Y te las sabes todas realmente. En lo relacionado a lo que es espectáculos. Y también quiero agradecer a la señora Matista. Ella es una vidente. Es una señora, una dama. Del cual yo me quito el sombrero. Porque en este mundo del esoterismo hay muchas envidias, muchos rencores, muchos fastidios. Y cuánto en realidad deberíamos de unirnos todas, ¿no? Y hacer una muy buena compenetración y dialogar. Y qué cosa te sale a ti. O ayudarnos entre nosotras, ¿no? Pero no, existe la envidia, existe el raje. Donde, bueno, son gente que se ocupan de... Porque no deben de tener realmente trabajo, ¿no? A la señora Matista, un respeto grande. Yo la conocí hace muchísimos años. Me invitó ella a un programa de RPP Noticias en la radio. Ella tenía su programa que era a las 12 de la noche. Y es ahí donde yo conozco a mi gran amigo Roberto Nakamura. Quien te mando un beso grande. Que yo sé que al día siguiente chequeas las redes. Bueno, ya estamos mañana. O sea, pasado mañana a puertas ya de saber cómo nos irá a nosotros en el desempeño del mundial. Al final de todo mi trabajo vamos a ver quién gana. No te voy a decir 2-0, 4-0, porque yo de fútbol no sé nada. Pero lo que sí te voy a decir a ver qué salen las cartas en relación a lo que es si gana Perú o si no empata Perú o lo anulan a Perú, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Acá se ha puesto Ángel Ángel por siempre. Yulitza, Yulitza CLDJ, Martina Alzamora, Treish y Betty, Luis Ramírez García desde México, Isabel Rodríguez, la de los perritos, Leader Irineo, buenas noches, Miriam Valle, buenas noches, Marisol Katie, buenas noches, Nancy Editz Salcedo Quintana, buenas noches, Aldair Barrientos, Marisol Katie, Gloria Isi Darwin, ¿será así? Marisol Katie, Wilfredo Llovera Castillo, Solange Ángel, Alicia Tello, Mavi, Danova, Vilcapoma y a toda la gente maravillosa que se está juntando el día de hoy acá a Miraflores TV Digital. Yo el día de ayer no pude asistir con mi amigo metiche porque de verdad que estaba hasta el que, de verdad, mal, mal, mal. Y yo les voy a dar un secretito, ¿no? Bueno, eso es lo que hice en la mañana, pero les voy a dar un secretito. En la mañana me fui, me tomé la pastilla, ¿cómo se llama, Jimena, para la fiebre? Eh, antalgina. Muy aparte que estaba con fiebre, me tomé antalgina. He transpirado, Dios mío, qué cantidad. He botado todas las toxinas y de ahí, obviamente, me mediqué, ¿no? Me fui a la farmacia, le pedí al doctor y las pastillas que me entregó, muy buenas realmente porque me levantaron totalmente. Como ustedes comprenderán, yo trabajo todos los días en mi consultorio y ya tenía citas programadas, citas pagadas, como corresponde y de verdad que yo no podía decirle, ay, ¿saben qué? Estoy con gripe, no puedo atenderlo. Entonces, me he repuesto, digamos, un 30% bien. Sigo con ese malestar que es obvio. Yo creo que la pastilla que me he tomado ahorita me va a tumbar en sueño. Pero bueno, vamos a despertarnos, vamos a tomar un poquito de agua. Y a decirles que este lunes 18 del 6 del 18 es un día cabalístico. Ya me han separado, pero todavía faltan. De repente hay personas que no han escuchado bien o no estuvieron atentos y recién se están colocando en Miraflores TV Digital. El día lunes es un día cabalístico, un día muy bueno para una lectura del tarot. Yo estoy haciendo mi oferta al 50% de descuento el día lunes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Llámame si deseas la consulta porque está a mitad de precio. Va a costar 60 soles, lo que normalmente yo cobro 120 soles. Pero solamente va a ser vía teléfono. No es vía presencial, no. Vía teléfono, ¿correcto? Saca tu cita, saca tu reserva, haces el abono. Y para ver qué te depara, porque recuerda que ese día lunes, no sé si vendré todavía. Eso lo voy a comunicar a eso de las 6 de la tarde, si vengo o no vengo, porque si es que estoy muy maleteada, de repente no voy a poder asistir porque vengo de un refrión muy grande y del cual me tengo que cuidar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar el pase para Jimenita, para quien ya tiene micro, porque como dice un dicho, el que no llora no mama y hoy día me cuesta. Y ya colocaron el micro. Buenas noches, Jimenita. Después de muchas noches estoy regresando como vos, ¿no? Después de muchas lunas. Y como digo, el que no llora no mama. Así es. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando aquí en Miraflores TV Digital. Somos 32 personitas en vivo en estos momentos. Así que muchísimas gracias por estar en la sintonía de Miraflores TV Digital y como siempre, de Tercer Milenio con Ivón de la Jara. No se olviden que para hacer su consulta del tarot, que ya en breve vamos a iniciar los tengo apuntados a todos. No me he perdido de ningún comentario. Si es que el comentario es eliminado por Facebook, eso sí, ya no me responsabilizo yo, porque en otras emisiones había una persona que me decía, mi comentario estaba, mi comentario estaba, y no estaba, yo no lo veía por ningún lado. Ese ya no es mi problema, por así decirlo. Lo único que quiero es que los invito a ustedes a poder compartir esta transmisión para poder llegar a más personas, para que la gente se entere. Cuenten sus amigos, invítenlos por Facebook. Un saludo para Eric, un saludo para Nancy, un saludo para Alicia Tello. A ver, el orden, el orden lo voy a dar cuando comencemos a, un saludo también para ti, el de Irbarrientos, el orden lo voy a comenzar a dar cuando ya comencemos las lecturas, porque la verdad que hemos comenzado el programa y de la nada ya teníamos 20 comentarios y estábamos, o sea, claro, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado al instante para poder vernos. y ya saben, comenten con su signo, edad, es lo único que necesitamos y es una consulta por persona, porque algunas personas, por ejemplo, nos llegan comentarios que creen que porque es un comentario nos pueden colocar en un comentario 5.000 preguntas en una sola, ¿no? Entonces, es una consulta por persona. Por ejemplo, tenemos alguien que nos dice, ¿cómo me va a ir en salud y amor? Nada más te voy a leer una. Ya no te molestes conmigo si me dices, ¿dónde yo te había puesto el otro? No te molestes, porque son varios. Si yo les diera, lamentablemente no he podido colocar el orden de la gente, pero si yo les pusiera, ¿cuántas vamos? Ya vamos más de 30 consultas. Entonces, a nosotros nos gustaría que la gente que se queda la hora y media esperando pueda ser leída, ¿no? No seamos un poquitito egoístas en ese sentido. Démosle la oportunidad a todos de ser leídos y por eso Ivonne dictaminó que a partir de ahora, de hace dos jueves, si no es que no me equivoco, las personas se van a acceder nada más a una consulta, porque lamentablemente algunos se van a descansar sin su consulta leída. Entonces, nada, muchísimas gracias a Miriam, Patty, a Darwin y a todos ustedes. Bueno, sí, de verdad, muchas gracias por esta riquísima audiencia que está creciendo. Ya van 35, gracias mil. Pero yo quisiera también que todo de lunes a viernes también existe esta rica programación, ¿no? Porque no solamente por consultas gratuitas. Yo sé que obviamente la mayoría no tenemos la disponibilidad de poder hacer una consulta. Pero, por ejemplo, mira, el lunes yo tengo de oferta a mitad de precio porque es un día cabalístico. Saca tu reserva, me llamas, mi señor y voy, yo quiero una cita, abonas al banco. Se te va a leer como que estuvieras pagando 120 soles. Recuerda también que tienes una riquísima programación acá en Miraflores TV Digital desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media, ¿correcto? Ahora sí, nos vamos con la primera consulta al final del programa. Voy a dar con mis cartas a ver qué sale para este día sábado nuestro equipo de fútbol peruano. Vamos a ver qué le salen a estos caballeros, ¿correcto? Así es, bueno, vamos a comenzar. Qué linda música, te felicito, Jimena. Esa es una muy buena producción que siempre debe haber música de acompañamiento. Avísenos, por favor, si es que la música está siendo muy alta porque a veces pasa, ¿no? Yo acá tengo la música baja en algunas ocasiones porque pienso que se tiene que escuchar bajo, no debe competir con su voz, pero en la transmisión es otro volumen. Así que coméntenos apenas ustedes sientan que la música está muy, muy alta y que es imposible de que puedan escuchar su predicción, ¿sí? Antes que nada, Jimenita, quiero aclarar algo. En primer lugar, quiero explicarles el por qué he cerrado ya prácticamente el ingreso a mi Facebook. Por tres motivos lo he cerrado. Y a ustedes les voy a comentar, queridos televidentes. Últimamente han habido personas mandadas, ¿no? Creen que uno no se da cuenta, pero son personas mandadas donde envidian totalmente mi trabajo. Y de verdad que yo quiero, lo único que quiero decirles es lo siguiente. Siempre lo he dicho, el sol sale para todos. Cuanto más envidia tengamos, peor se malora nuestro corazón, nuestro cuerpo. Estamos maltratándolo. Ahora, yo soy muy gentil. No porque yo te acepte quiere decir que yo voy a querer salir contigo, a tomar, a tener sexo o a hacer una vida de libertinaje. No te limites. Yo soy una dama. Soy una señora. Que otras lo hagan, ese es su problema de ellas. Que otras consigan trabajo por ese medio, ese es su problema de cada uno. Que otras videntes sean de esa calaña, es su problema. No es mi cuerpo, pero yo soy una dama. Soy una empresaria. Trabajo solamente para mis hijas, para mi empresa y para mi personal. Yo acá navego con tonterías, de buscar maridos, de buscar cosas. Se equivocaron conmigo. Y aquella persona que hoy día yo vea una mala información en esta web, cierro mis cartas y me retiro. Así de tajante soy yo. Porque yo puedo venir, número uno, cansada acá a trabajar. En plena lluvia he tenido que caminar para llegar acá. Y encima de haber trabajado toda la tarde y toda la mañana, vengo acá a entregarme a ustedes porque hago así mi trabajo. Para que tú, mañana más tarde, me puedas mandar gente, ¿no? Me puedas decir, bueno señora, usted es real, usted es vidente, le mando a tal persona. ¿Correcto? Yo veo una mala información en la web, yo cierro mi compuerta, no voy a decir absolutamente nada y me retiro. ¿Ok? Respétame como yo te respeto. ¿Ok? Respétame como yo te respeto. Dos, yo soy una persona que solamente habla la verdad, nada más. Acá no me vienes con tonterías, que estafadora por decir, ¿no? Porque si yo fuese una estafadora, en mi web ya estaría corrompida totalmente. Yo soy una dama televidente y como dama me debo el respeto correspondiente. Ahora sí, nos vamos a las consultas gratuitas el día de hoy. Así es. Vamos a comenzar con la linda pregunta de alguien que extrañábamos aquí en Miraflores TV Digital. Y ese es Eric Calero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eric Calero, eres un psicólogo, eh. Eric. Y nada, vamos. Él nos dice, soy de Virgo del 88. Quiero preguntarte, como yo sé que es una consulta bien recorrente, voy a escoger entre amor y salud, porque era una pregunta, voy a escoger amor. ¿Cómo le va a ir a Eric Calero en el amor este mes, que ya se está acabando? Bueno, me dice que por el momento yo veo a alguien en tu camino, Eric. Yo veo a alguien en tu camino, donde va a ingresar a tu vida, porque todavía le estás dando tú la espalda. Y ella también te está dando la espalda. Entonces, no veo todavía que ustedes se adjunten, ¿correcto? No veo todavía. Pero sí, veo que más adelante podría haber la carta, o sea, podría ustedes estar enamorados. Porque me sale la carta del amor. Bueno, salud, ya que dijiste ahora, yo te voy a decir, te veo un poco ansioso, ¿no? Y tú sabes que la ansiedad, mi querido televidente, es un poco complicada, ¿no? Es los nervios que tenemos, el estar, que queremos algo. Y la ansiedad nos da por comer, o por no comer, o por comer porquerías, ¿no? Entonces, también nosotros, no solamente es educarnos con el libro, sino también tenemos que educarnos con nuestro cuerpo. Dios nos entregó un cuerpo y no tenemos por qué maltratarlo, ¿ok? Qué lindo, te lo entregó Diosito un cuerpo maravilloso y tú le zampas alcohol, droga, cigarro, comida chatarra, diario. Podemos comer comida chatarra, pero dos veces al mes, por decir, ¿ok? Entonces, te salen unas muy lindas cartas, Eric Calero, y donde te deseo lo mejor. Un saludo para nuestro amigo Metiche, que nos está viendo aquí en vivo. Mi curva y a Vicencio, hoy día te vi extraordinario en tu programa. Bueno, todos los días te veo, pero la pregunta es, mi querido Metiche, ¿cuántas horas estás, mi amor, ahí? Porque... Debes ser cansado. Claro, según Jimena me dice, es de siete a nueve. ¿Tú me has dicho eso? Ah, yo no, ya. Ya se olvidó. Y hoy día hasta las diez y media ha estado su programa, muy bonito. Bendito sea. Muy extraordinario. Y de verdad, Metiche, te lo mereces, te lo mereces. Ahora sí, vámonos con... Vamos con... Vamos con Mavi Danova, que nos dice, Liboncita Pisis, 42 años. Los pronósticos de mi futuro, algo en general, ¿quieres saber Mavi Danova? Qué lindo, Mavi Danova. En primer lugar, compartan, nada más. Compartan, ese es el pago que ustedes me van a dar. Vamos a ver qué te depara el futuro. Bueno, Mavi Danova, yo veo que tienes pareja, pero si no la tienes, ahorita la vas a tener. Donde te llevas o te vas a llevar muy bien con la pareja. Veo que hay unas pequeñas deudas, pero que las estás saneando poco a poco. Veo que estás pensando este año en un viaje, pero que todavía no se da. Obviamente acá dice, no se da, pero si tú le pones fuerza a Inco, se va a dar. Entonces, si las cartas te dicen no, ponga fuerza a Inco. Ahora, poniendo fuerza a Inco y si no se da, significa que no te corresponde el viaje. No se olviden de compartir esta transmisión. Lo único que necesitamos es que ustedes nos coloquen signo, edad. Obviamente la consulta, porque también hay algunas personetas que nos ponen Aries, 15 años. Y necesitamos saber qué cosas desean que Ivonne les comente. A ver, dice de Aries, 15 años. No, lo estoy diciendo de manera general. Siempre es importante que coloquen la consulta, porque ella también puede decirles de manera general. Y ustedes quizás quieren saber cosas más específicas. No se olviden de compartir signo, edad y consulta. Y vamos ahora sí con, bueno, les comento que tenemos en lista Kenia Haruharu, Silvia Alcántara y Lorena Marlene. Las tres mujercitas que siguen aquí en lista. Kenia nos dice, soy de signo a Capricornio, tengo 27. Vamos a ir por, ¿qué pasará en el juicio que le haré al papá de mi hijo? Gracias. Tú lo has dicho, ¿qué pasará en el juicio que le haré? Mi amor, has debido hacerlo hace mucho tiempo. Porque este hombre es un sinvergüenza. Porque no abona lo que corresponde a los hijos. Por más grande que sea, siempre hay que decirles, toma un respiro, hijo. ¿No? Sí te va a salir. Mira, mi amor, yo podría engañarte o algo por acá. Dice, la justicia. A ver, Jimenita, si lo tomas acá. Claro, ahí está. La justicia. Ahí está. No, síguelo mostrando ahí, ahí tienes dos cámaras. La justicia. Y al estar la justicia, definitivamente quiere decir que tú le tienes que hacer el juicio. Ya basta de esperar. Basta de esperar, basta de estar, no, después que me pague, no. Bueno, de verdad que a veces nosotros nos creemos autosuficiente, pero ellos tienen el deber como padres de abonar a sus hijos. Para eso tienen muy bien la parte sexual activa, ¿no? Esperen. Pero después no son personas responsables que tengan que pagar y darles de comida. Un saludo, Vivian Arango, que nos está viendo. Vivian Arango, mi reina preciosa. Que Dios me la bendiga. Hoy nuestro noticia nos mandó saludos por la web. Así que bendiciones, mi adorada, Vivian Arango. Un saludo, Vivian también. La gran rompóloga, la única rompóloga. ¿Rompóloga? Rompóloga. Vivian Arango. Claro. Rompóloga del mundo. No hay más. Del mundo. Así es. Pregunta. De antemano decirles a todos qué es lo que nos diferencia a nosotros, Miraflores TV Digital, de otros medios. Es que nosotros sí anotamos todas las consultas al tarot que se realizan en vivo. Nosotros no escogemos al azar. Nosotros esperamos a que lleguen los comentarios. Los anotamos en un borrador aparte y los tenemos a todos ustedes anotados. Así que no se preocupen. Su consulta ha llegado a todos. Los estoy viendo a todos. Así que no desesperen. Vamos con Silvia Alcántara Ríos que nos dice. Mi nombre es Silvia, 42 años Géminis. Deseo saber sobre el amor. ¿Qué ves con este chico de 47 años Géminis? Bueno, según mis cartas, tesoro, lo veo un chico tranquilo. En realidad el signo de Géminis es tranquilo. Se enamora. Lo malo es que el geminiano, tanto tú como él, necesitan a alguien fuerte que lo jale, ¿no? Y alguien que lo jale, lamentablemente no podemos estar jalando a una persona, sino nosotros mismos tenemos que saber realmente avanzar solo. Yo lo veo transparente, lo veo bueno. Vamos con Lorena Marlene Lanfranco. Ah, sí, un saludito a Italia, que nos están viendo desde Italia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Miraflores TV Digital. A ver si nos comentas qué hora es en Italia para... ¿Qué es? Se llama Yuliana Gonzaga Román. Muchísimas gracias, Ana, dice, te escribo desde Italia. El día de ayer también con el metiche del espectáculo hemos tenido un montón de gente desde Egipto. Desde Egipto, desde un montón de partes del país. Hasta Egipto. Hasta Egipto hemos llegado. Israel también, creo, si no me equivoco. Si sigues en línea me comentas qué países eran tantos internacionalmente que muchísimas gracias a todos por estar en la sintonía, pese a la gran diferencia horaria que tenemos respecto a Perú. Vamos con Lorena Lanfranco que nos dice, pregunta, es por mi hijo, conseguirá trabajo, él es de Géminis. No me dice la edad que tiene. 93. No sean malos. No, tiene que... Soy muy mala en matemáticas. Voy a tener que sacar la calculadora o los dedos para poder yo decir qué edad tiene, ¿no? Mira, yo le veo la carta del éxito, tesoro. Vuelvo a repetir, dígame signo, edad... 25 años debe tener. Signo, edad y el nombre y la consulta. No me pongas 1939, 1734 porque no voy a estar calculando, por favor, ¿ok? Yo a él lo veo exitoso, pero le falta todavía, le falta, ¿no? O sea, todavía no está en la etapa de crecimiento. Yo creo que a él como que tiene que recibir algo para poder ya enrumbar. Lo veo un chico exitoso futuramente. No lo veo acá, madre. Yo lo veo en el extranjero. En línea tenemos a Darwin, tenemos a Yasmin, Moreno al Monacid y luego vamos con Alicia Tello. Darwin nos dice, soy de Virgo, 27 años, ¿cómo me ves en el plano sentimental? En el plano sentimental, por el momento no te veo pareja. Si bien es cierto, si estás con alguien, no la veo. Y cuando no la veo, significa que podrías pelear con la pareja, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Por el resto, yo no sé quién, mi amor, pero veo sacadera de vuelta. No sé si serás tú o la otra parte. Hay que tener cuidado. Tenemos a Yasmin Moreno al Monacid. Nos dice, soy Lady Yasmin, de 19 años, Géminis. Quisiera saber qué pasará con la relación que tuve. ¿Debo esperar o debo dejarlo todo ahí? Él es de cáncer. Todavía estás enamorada, te veo enamorada. Hay retorno, ¿ah? Hay retorno y el retorno es pronto. Yo veo que él, por otro lado, ha estado sufriendo. No veo sacadera de vuelta, pero no lo veo malo el chico. O si te han dicho que te ha sacado la vuelta, pues no lo veo así, tesoro. No lo veo. Lo veo chico bueno donde tú vas a poder conversar más adelante. Yo veo retorno. Nuestra querida Vivian Arango nos dice, ¿cómo me ves a mí? Vivian Arango pisiana. Ay, mi adorada Vivian Arango, ¿cómo te veo a ti? Ah, mira, a ver, veo que hay un problemita con la pareja, Vivian, ¿no? Problemitas que se van a arreglar futuramente. Mira la carta del éxito para mi Vivian Arango, carta del éxito. ¿Qué será que las pisianas somos exitosas? Yo creo que sí, mi querida Vivian. Yo no lo digo, lo dice mi carta, ¿no? Pleitos con la pareja, conflictos, pero que van a retornar muy rápido. O sea, la reconciliación va a ser buena. Ten mucho cuidado, Vivian Arango, mi adorada Vivian. Ten mucho cuidado porque me sale una torre derrumbada. Entonces, y me sale al lado del matrimonio, de tu esposo. Entonces, podría haber incompatibilidad o complicaciones. Pero ustedes siguen para adelante. Así que no te preocupes. Hay unas muy buenas cartas para ti. Quiero hacer una mención muy importante. Quiero saludar en primer lugar a Vanessa Atoche, Alejandra Tomás Zavala, María Fernanda Ratualitzka, creo que es. Perdóname si estoy comentando mal. Yasmín Moreno, Viviana Arango, bueno, como siempre ella aquí en Miraflores TV Digital. También gracias por vernos. Las últimas consultas que han sido recibidas, quiero comentarles que tengan un poco de paciencia porque ya vamos media hora de programa y nosotros hemos iniciado el programa, bueno, la transmisión 10 y 58. Entonces, en ese momento ya empezaba a llover un poquito de consultas. Entonces, lo único que leemos es paciencia porque muchos comienzan a desesperarse de que ya sea, digamos, 11 y 40. Y la última consulta, digamos, que en este momento es la de Alejandra. No está siendo leída, pero bueno, les pedimos paciencia porque tenemos como más de 40 personas detrás de ella. Entonces, siempre les pedimos esto, compartan, esperen a su turno. Yo estoy comentándoles aquí quiénes son las personas en lista y vamos a seguir adelante, ¿sí? No se olviden que para la consulta es solamente una por persona con signo, edad y obviamente en la consulta. Vamos con Alicia Tello y después con Sim Cabrel que nos dice. Alicia, mi pregunta es ¿cuándo me devolverán mi photocheck para volver a trabajar? Es de Tauro. Agosto. Agosto lo entrega y agosto empiezas a trabajar. Sim Cabrel nos dice. Un placer conectarme con usted. Tengo 35 años, Scorpio. Me gustaría saber cómo me hago con la persona que salgo. Él es acuario y también tiene la misma edad. Una sola consulta, nada más. Ya, tesoro, yo veo complicaciones con la pareja que está saliendo. Si no la tienes, yo veo futuramente complicaciones. No me gusta la carta que me ha salido. Esta carta para mí dice que tú vas a tener una complicación muy fuerte con él, donde lo dejas este año, de todas maneras. Ahora, me sigue saliendo esta carta, la número 3, donde me dice que lamentablemente, yo no sé quién, pero como que hubieran hecho algún trabajito por ahí, mal hecho. Solange Ángel nos dice, mi consulta es cómo mirar en el amor, Sagitario de 36 años. En el amor te veo bien, yo te veo con pareja, ¿no? Te veo con pareja, todas tus cartas han salido favorables. Antiguamente como que no creías mucho en el amor porque te han fallado también la gente, pero le has puesto mucha fuerza porque acá me sale la carta de la fuerza, el ímpetu. Yo te veo muy bien en la parte sentimental. Seguimos con las consultas aquí en lista, vamos de 3 en 3, por si acaso, vamos con Marisol, Katie, Gloria, Isi y Ángel, Ángel por siempre. Después vamos con Aldeir Barrientos. Marisol nos dice... Compartan, por favor, compartan. Marisol, Katie nos dice, por mi hermana Kelly de Aries, 36 años, sobre su salud. Muchas gracias. Ya, tesoro, yo tengo que decir lo que veo, ¿ok? Yo la veo delicada, no me gusta esta carta que ha salido. Yo la veo bien delicada, ¿no? Si es que no ha ido al médico, que vaya al médico, porque yo veo algo delicado, donde si no se trata, bueno, podría pasar a mayores. Si es que ya está mal, no me gustan las cartas que han salido. Gloria Isi nos dice, soy Gloria Marlene, de 33 años, cáncer. Quiero saber si voy a volver con mi expareja, el es de Pisces. Bueno, vamos a ver si vas a volver con tu expareja. Si llegas a volver en agosto. Hay un retorno en agosto. En una lluvia, habla la carta. Pregunta. No se olviden de colocarnos signo y edad. No fecha de nacimiento, porque yo soy muy mala para las matemáticas. Vamos con Ángel. Ángel por siempre. Luego vamos con Aldair Barrientos. Y seguido Nancy Salcedo. Ángel, Ángel nos dice... Me siento triste y preocupada por la salud de mi madre. No sabemos cuándo mejorará de sus riñones. ¿Qué va a pasar con ella? Su nombre es Lucía Tobar, del signo de Leo. Mira, Ángel, Ángel. Estas dos cartas me han salido. Entonces, yo no veo bueno, ¿no? Yo veo bastante complicación, estimado. No sé qué edad tendrá, pero... Ahí no más. Mi silencio, me lo entiendes. Aldair Barrientos nos dice... Tengo 18 años, soy acuario. ¿Cómo mirar en el amor? Recuerden que es una sola consulta por persona. Tenemos más de 40 consultas en vivo. En el amor me dice que tú eres una persona muy... De carácter fuerte, ¿no? Que a veces espantas a la pareja. Yo no te quiero decir tampoco que seas sumisa, que amén, amén. No, perfecto. Pero eres de muy mal carácter. Entonces, tienes que aprender también a controlarte un poco. ¿Cómo te irá? Muy bien, si te controlas. Vamos a hacer un recuento rapidísimo de la gente que está en lista. Nancy Salcedo Quintana, Miriam Valle, Luis Ramírez García, Trey y Betty, Joseph Aldair B.C., Fiorella del Carpio Valverde, Alexandra Juárez, Martín Alzamor, Isabel Rodríguez, Rachel Stephanie, María Damián Chapoñam, David Maita. Ahí no más, ahí no más. Vamos avanzando. Ay, bueno, yo quiero darles a ustedes y no me dejan. Vamos con Nancy que nos dice... Sobre mi hija, ¿estás sola? ¿Cuándo se llega a comprometer? Leo, 25 años. Mira, yo, este corazoncito está roto, ¿no? Entonces, parece que antiguamente una pareja que ella ha tenido le ha dejado con el corazón roto. Mira, yo te como madre que soy, yo te diría primero, afiánzate que tu hija sea una profesional. Si ya lo es, que sea entonces una empresaria. O de lo contrario, que empiece a hacer negocio. No pensemos cuándo se va a casar. Ese no es la meta de una mujer. El matrimonio no es la meta. Y lo que sí, lo que sí yo podría decir sinceramente es que déjala vivir, ¿no? 25 añitos, todavía es una edad que está cachorrita, como diría yo. Miren, vaya, nos dice, soy de Virgo, 31 años. Deseo saber cómo me iré en el amor, si tendré pareja estable. Más o menos en qué mes del año sería. Todavía no te veo, madrecita. Yo te aconsejaría una limpieza de Cleopatra, un bañito de Cleopatra, date. Porque mira la carta que me ha salido, ¿no? O sea, las personas que van a venir a tu alrededor se van a ir rápidamente. Y con un bañito de Cleopatra que es de leche, ¿no? El bañito de leche puedes atraer al ser amado. Ahora, yo sí veo a alguien que viene noviembre, diciembre de este año. Luis Ramírez García, desde México, nos dice, 30 años, signo Libra. Mi pregunta es, ¿cómo me va a ir con mi esposo? Él es de Pisces, de 41 años. Veo peleas constantes, complicaciones, un poco de desamor. Como que tú estás pensando que tu esposo te está sacando la vuelta, pero no lo veo. Es deterioro del matrimonio, ¿no? Es deterioro. Todo en la vida, así como nace, crece y muere, igualito es. Nace, crece y muere. Entonces, hay que esperar a que esto se normalice. Conversando, dialogando para llegar a un buen término. Si ambas personas, en este instante, no se pueden comprender, es que la relación ya no debe de ir. Pero yo te veo todavía con tu pareja. Tres y Betty nos dice, signo Aries, 26 años. Quisiera saber cómo me irás. Es algo de mi trabajo actual. Gracias. ¿Cómo te irá? Éxito total. Pero créetelo. ¿Ok? Créetelo. Porque algunas dicen, éxito total. Ay, ¿usted cree? Yo puedo creer, pero tú. Créetelo. Éxito total. Mira. Éxito total. Joseph Aldair BC nos dice, Acuario, 17 años. ¿Cómo mira en lo económico? ¿Cómo le irá en lo económico? Hay deudas todavía. Pero si tú la sabes subsanar, como dice mi carta, vas a estar bien. ¿Qué quiere decir, señora, subsanar? Saber, ver en qué tengo que pagar primero, qué tengo que hacer y luego tenemos que tener un norte para salir adelante. ¿Correcto? ¿Por qué? Yo te veo exitoso, pero siempre y cuando me escuches. ¿No? Yo no creo que estés aceptando hoy día mis consultas. Besitos, mi cur adorado. Mi cur adorado. Este miércoles te acompaño, aunque sea la salida sí o sí. Ahorita estoy media borracha por las pastillas. Por las pastillas, no por trago. Éxito total. Créetelo para que salga todo. Fiorella del Carpe nos dice, Tauro, 33 años, ¿cómo me irá en el negocio que recién he abierto? Muy bien, tesoro, muy bien. Mira esta carta del empuje total, muy bien. Te sale un caballo y el caballo significa sigue avanzando. Todo negocio te voy a decir algo. Al principio, en dos, tres años, no recibes algarabía. Porque te tienes que dar a conocer. Yo me acuerdo claramente. Yo tengo acá 16 años en Radio Miraflores. Y yo me acuerdo claramente que el primer año ni el aire Miraflores TV Digital. Y yo me acuerdo que en 16 años, al año, nadie me llamaba. Ahora yo vivo de Miraflores TV Digital. Entonces, hay que tener paciencia poco a poco. Ponle mucho amor a lo que hagas. Todo lo que hagas pone amor, nada más. Pregunta. Tenemos, Alexandra Juárez nos dice, La pregunta es sobre mi esposo de Géminis de 46 años. Está haciendo un préstamo y quiero saber si va a salir. Guau. Cuando me dicen estoy haciendo un préstamo, se me pone la carne gallina. Y te voy a decir por qué. Porque la pagada es lo bravo, ¿no? Estar pagando, es puntual. Si no te chequean y te ponen al tacho. El caballo de bastos me habla de que va a poder pagar. Le va a salir el préstamo. Pero sean puntuales en los pagos. Porque ya con un mal registro, te anularon totalmente en la banca, ¿no? Martín Alzamora nos dice, Quiero saber sobre mi amiga. Se va a recuperar pronto de una operación al cerebro. Ella es de Capricornio. No me salen buenas cartas. No me gusta dar noticias malas. Pero estas cartas no son buenas. No te puedo decir más allá porque yo la veo delicada. Isabel Rodríguez nos dice, ¿Cómo me viene en el amor Géminis 32? En el amor Géminiana. ¿Has tenido parejas, has tenido personas que no han estado a tu altura? Pero llega alguien con letra M a tu vida que puede ser nombre, apellido, segundo nombre. Seguimos leyendo sus consultas. No se olviden de compartir esta transmisión para llegar a más personas. Renchel Stephanie nos dice, Soy sagitario de 29 años. Quiero saber qué es lo que piensa mi exnovio de Leo sobre nuestra relación. No le entiendo mucho. Su exnovio de Leo quiere saber qué piensa de su relación, de su ex relación. La verdad es que no entiendo. Piensa todavía en ella. Piensa todavía en ella. Y tiene que estar pensando en el ex. Quiero saber qué piensa mi exnovio de nuestra relación. Piensa todavía en ella. No, ni hablar. Olvídate mi amor. Ex es ex. María Damián Chapoñán. Quiero saber sobre un trabajo que han puesto fuera del país por celular. Celular, dígame si es verdad, si lo debo hacer o solo es mentir. Eso sí ya no entiendo. No, mi amor, no lo hagas. Porque no hagas nada que no veas con los ojos. No hagas nada. Porque hoy en día el robo de teléfono. De las maneras más estúpidas, perdóname la palabra, te engañan. Así que no. No, 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 no. Vas a hacer un negocio muy rato. Si las cartas dicen que sí, ni siquiera sí. Porque la gente ve en otros formas de aprovecharse. David Maita dice, ya estoy mejor de salud. Ya, ok. Esta no era una consulta. Luis Salazar González nos dice, signo Libra. Hola, quiero saber si voy a tener una recuperación después de la operación. Por supuesto, claro que sí tienes vida para rato, caballero. G. Marle Isidro. Cáncer, 33 años, sobre el amor. No te veo con pareja por el momento, pero sí llega alguien a tu vida. Pero ten cuidado porque te veo bebé. Tenemos ahora a Francis Handel Ordóñez Bonifacio. Hola, me llamo Francis, tengo 22 años, soy de signo de Tauro. Trabajo. Trabajo. Te veo bien. Te veo como el emperador que me dice que... Te veo bien, te veo con trabajo. Y si no lo estás, yo te veo ahorita con trabajo. En el trabajo te veo bien. Rachel Stephanie, acabamos de leerte. Acabamos de leerte. Si no has escuchado tu consulta, te invitamos a que finalizada la transmisión vuelvas a ver el programa. Rose TG nos dice, soy Aries, quisiera saber sobre mi entorno amical. Rose, un beso grande, mi reina linda. Sobre tu entorno amical. Ten cuidado porque este año te van a tirar dos puñaladas, dos personas, hombre y mujer. Mucho cuidado. Tenemos ahora a Alfredo César Pino Gotuso. Alfredo César Pino Gotuso nos dice... ¿Cómo me irá con los documentos que estoy presentando a la ONP? ¿Serán favorables? Soy del signo de Tauro. Tengo 63 años. Gracias. Te va a ir muy bien. Vas a poder recibir algo. Vamos con Alexandra Juárez. ¿Por qué siento que ya le hemos leído a Alexandra Juárez? Sí. No nos repitan la consulta, por favor. Juan Roth. Mi consulta es si se formalizará mi relación con mi novia. ¿Eso no significa que ya son formales? Signo Scorpio, 40 años. Ah, ok. Si formalizarán en sentido esposos. 40 años Scorpio y él es Sagitario, 36. Yo te veo como esposos. Te veo bien. Todo depende de ti. Que tú vayas y le des el anillo. Yo veo que sí. No hay problema. Yo lo único que le pido a la gente es que sean pacientes. Hemos comenzado la transmisión 10 y 57 de la noche. Hay muchísima gente en consulta. La mayoría de la gente que me está pidiendo, por favor, ya léame de una vez. Son gente que ha ingresado a consulta 10 y 30. Por favor. Mari Cervantes nos dice. Efectivamente, doctora, me llamaron para trabajar en un lugar, pero estoy esperando una mejor oferta laboral. Llegará, tengo 22 años, Géminis. Sí, eres bueno. Qué lindo comentario. Ya soy profesional al igual que usted. Qué lindo. Qué lindo me da un jovencito profesional. Eso es mi respeto. Porque qué quiere decir que esta persona se ha dedicado a estudiar, no a jorrear. Te veo exitoso, hijo, pero te voy a decir algo. En tres años no te veo en el país. Vamos con la consulta de Jan Rojas. Mi nombre es Jan. Aries, 31 años. Quiero saber cómo me ves en el amor. Hace poco terminé con mi pareja. Bueno, ha habido muchas lágrimas, tristezas, melancolías, pero regresas con ella nuevamente. Vamos con la consulta de Caterin Fernández, después con Carol Céspedes y Marlet Torres. Estate pendiente, por favor, porque hace unos instantes nos colocaste si habían leído tu consulta. Caterin Fernández nos dice, signo Pisces, quiero saber sobre mi futuro. Ten cuidado porque no me han salido cartas buenas. Entonces ya ponte al break a poder ver tu futuro. Porque no podemos estar dedicándonos a qué dicen mis cartas. Sino tú, como ser humano, tienes que pensar y decir qué voy a hacer más adelante. Tú eres la que tienes que fabricar tu empresa, tu negocio o lo que vas a hacer. Tú eres la persona indicada, más que nada, a salir adelante. Ahora, yo te veo ahorita en complicaciones, tesoro. Así que te recomiendo, ya, ya, activate. Vamos con la consulta de Carol Céspedes que nos dice, quisiera preguntarte cómo me irá en el amor. Soy de 3 de octubre, no sé qué signo es ese, 44 años. Yo te veo como que has peleado mucho con la anterior pareja, muchas complicaciones, muchos problemas, ¿no? Como que estás con alguien y peleas muy rápidamente. Yo veo que la relación va a ir regular. Si es que no estás con pareja ahorita, veo que viene, que te iría regular. Marlet Torres nos dice, soy Arias, 9 de abril, 40 años. Quisiera saber sobre, ¿alguien de Sagitario siente algo por mí? Sí, bastante, bastante. Lila Natalie León, olivoncita. Hola. 28 años, cáncer, por favor, ¿cómo me ves en la salud? Soy Ivonne Lover. Ay, qué linda, Ivonne Lover, qué linda, gracias, mi reina, precioso, por esos corazoncitos también. Tesoro, no me gustan las cartas que han salido para la salud. Entonces, no sé si estarás gruesita o subida de peso, porque yo veo una diabetes, reina. Entonces, vaya al médico, acuérdate que estoy generalizando acá mis cartas, no te estoy viendo en persona, sentada y para ver qué es realmente lo que sale. Pero estas dos cartas no me dicen nada bueno. Hazte un chequeo general de sangre, glucosa y orina. Seguimos leyendo sus consultas aquí en Miraflores TV Digital. Tenemos a Lizeth Juliana Cajas, 24 años, Capricornio. Un pronóstico en general, por favor. ¿En el qué? Un pronóstico en general, por favor. El pronóstico veo que el mes de octubre vienen cosas y cambios muy buenos para ti. Mes de octubre. Donde te va a cambiar totalmente el ship. Yo veo peleas con un caballero, ¿no? También este año, peleas con un caballero. Vamos con la consulta de Mayra Guevara y después con Juliana Gonzaga Román. Mayra nos dice, soy Pisi, 23 años, ¿cómo me ves en el amor? Peleando, peleando con la fuerza, me dice, todavía no te veo pareja estable. Juliana Gonzaga Román nos dice, te escribo desde Italia. ¡Uy, qué lindo! Estamos buscando un bebé desde el 2012. Quisiera saber si esta vez con la Fitbed será positiva o no, porque estamos por tirar la toalla. Nunca tires la toalla, yo te voy a decir esto, mi amor. Sí vas a tener tu bebito, pero no tires la toalla. Primero que nada, fea la Virgen, conversa con la Virgen. Háblale, dile, yo quiero tener mi bebito, dame mi bebito. Va a venir tu bebito el próximo año. Machito va a ser. Ah, ya entendí, Rachel, Stephanie. Lo que pasa es que tu consulta, no es que no la hayamos entendido, sino que no se deja entender muy bien. Rachel nos preguntaba, de la consulta que no entendiste sobre su pareja, qué es lo que piensa. Quiere saber si va a volver con él. Ya respondí. Michael Ramírez, 32 años, Capricornio, que viene en el amor para mí, cuando viene pareja. Bueno, yo te veo bien en la parte sentimental este año. Viene alguien con la letra E, donde tú vas a luchar bastante y va a haber cosas muy bonitas entre ustedes dos. Eduardo Tineo nos dice, tengo 17 años, soy de Scorpio. Quiero saber cómo me ver en un negocio que pienso lanzar. Ya, ten mucho cuidado, estimado amigo. Tú todavía eres chiquillo, jovencito. ¿Cómo se llama? Que te asesoren bien. Porque no me gusta esta carta, en la cual dice estafa. ¿Ya? Asesórate bien, por favor. Seguimos con la consulta de Susi P, para mi amiga de Leo, 25 años. ¿Quién le conviene, Capricornio de 39 o Aries de 33? El primero. Grandes. María Fernanda Miñano, Capricornio, 21 años. Quiero saber cómo miras sentimentalmente. Recuerdan que es una consulta por persona, por favor. Sí, te va a ir muy bien sentimentalmente porque te sale la estrella. Ahora estás en vaivenes, ¿no? Y de vuelta estaré, no estaré. Pero depende de ti cómo lleves la relación. Muy bien. Vanesita Atoche nos dice, Pisis, tengo 27 años sobre mi salud. Por favor, me duele mucho un costado de la barriga. El dolor es fuerte. Sí, mi amor. Veo operación, emergencia. Parece que estás gordita, gruesita. Yo veo como especie de apendicitis. Así que, a irse al médico, ¿ah? Alejandra Tomás Zavala nos dice, hola, buenas noches, Alejandra. Tengo 19 años, soy Tauro. ¿Cómo me ves en el amor? No te veo pareja por el momento. Veo que tu carácter es un poco complicado. No quiere decir que por eso no haya pareja. Pero veo que te gusta comandar y dirigir. Eso es bueno, ¿no? Pero no te veo pareja ahorita. No te veo este año. Iván nos dice, ¿cómo me ves en el amor? Mil gracias, Sagitario. Bueno, Ivancito, todavía no te veo una pareja estable. La chica con la que he estado esperando no me agrada porque ahorita como que estuviera con otra parejita. Así que ten cuidado. Ojo, pestaña y ceja. Creo que, sí, ya le hemos leído. Nada más es una consulta por personas, señores. Fiorella Narváez. Narváez, perdón. Fiorella Narváez. Soy Fiorella de Escorpio. ¿Cómo me era en el lado de viajes? Tengo 30 años. Sí, tú viajas, yo diría diciembre de este año. Te vas. Sofía Martínez Macuri. Soy de Escorpio. Tengo 36 años. ¿Qué dices de la relación con mi pareja? Muchos pleitos veo, muchas complicaciones. Tienen que llegar a acuerdos, madre. Tú también eres complicada. No solamente él. Veo complicaciones. ¿Dónde tendría que ustedes hacer una reunión de pareja? Vámonos solo hasta las 12 y 10 y cerramos todo. ¿Ya, Chimenita? Juliana G Fernández. Ok, si nos vamos hasta las 12 y 10 nos estamos quedando nada más hasta la consulta de José Pepe Albuquerque, ¿sí? Ya es una consulta que he anotado hace ya más de cinco minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando aquí en Miraflores TV Digital, si su consulta no fue leída, ya saben que estamos todos los días jueves, bueno, los días jueves de consultas gratuitas porque los programas de Tercer Milenio con Ivón de la Jara son lunes y jueves. Vamos a ver que luego, ¿quién va a ganar? ¿Ok? Juliana G Fernández nos dice, soy de noviembre, ¿cómo me irán en el amor? Bueno, veo que has tenido bastantes complicaciones en la parte sentimental, como que te han roto el corazón, ¿no? Entonces, yo te diría que primero sanes esa parte, ¿no? Y después te convoques ya a una nueva pareja, porque a veces pensamos, ah, no, el otro va a ser igual, o el otro va a ser igual, tranquila. Tenemos ahora a Maricruz Hualpaquispe, ¿cómo me irá en los estudios? Soy del signo de Leo. Mira, te puede ir súper bien, pero te veo floja. Diana Carguayo, mi hija tiene 29 años desde Libra, ¿podrá tener un mejor trabajo del que tiene? Claro que sí, que se active. Yo le recomiendo también hacer un negocio, madre linda. Por ahí Claudia Infantes Navarro nos dice, yo he escrito a las 10 y media. No tengo ningún comentario tuyo, Claudia. Bueno, 10 y media no hemos salido, pero no tengo ningún comentario tuyo. Si en todo caso has hecho tu comentario al iniciar la transmisión, por favor vuelve a escribirlo, porque no aparece por aquí. Recuerda que los comentarios o consultas son en vivo a través de los comentarios de Miraflores TV Digital. No se están aceptando ningún comentario por interno. Diana Carguayo, no, ya la leímos. Jesús BLLZ nos dice, Aries, ¿cómo me irá en el trabajo sobre mi carrera? Tengo 26 años. Muy bien, el loco me habla que te va a ir recontra bien. Carlos Loaiza nos dice, soy Roberto. Carlos Loaiza, del signo Aries. Quiero saber cómo me va a ir con unos procesos judiciales que tengo. Todavía dos años más de complicaciones. No veo resuelto este año. Claudia Infantes Navarrete nos dice, soy de Sagitario, 44 años. Quiero saber en general, por favor. Ya, ten cuidado con la espalda. Veo mucho dolor, mucha tensión, mucha preocupación. Preocupación por el dinero, por hacer más. ¿Lo vas a poder hacer? Claro que sí, todo se puede, mi amor. Yaneri, un segundo, todavía faltan algunas cuantas consultas para llegar a ti. Yanet Pupuche nos dice, mi nombre es Yanet. Tengo, soy de Virgo, ¿me sale la visa? Te sale la visa, hijita. Jacqueline Velázquez Medina. Jacqueline Velázquez Medina nos dice, soy de Virgo, tengo 26 años. Quisiera saber si se va a concretar la mudanza que voy a hacer con mi pareja en el mes de septiembre. Todavía no la veo. Will Mamani, Scorpio, 27 años. Quiero saber cómo me irá en lo profesional. Recontra Archivien, la carta mayor me ha salido. Un saludo inmenso para la bebé García que después de muchas lunas nos está observando aquí en Miraflores TV Digital. Ella nos dice, buenas noches, quisiera saber si voy a recuperar una moto lineal que está en juicio. Soy de Scorpio, 29 años. No veo que la recuperes, mi amor. Va a haber mucha pelea por intermedio de esa moto, pero no la veo recuperación. Bebé García, acabamos de responderte y bombea en sus cartas que no ve que tú recuperes esa moto lineal. Hermelinda Segarra nos dice, quisiera saber sobre el amor del signo de Libra, 67 años. Mira, qué valiente porque todavía crees en el amor después de todas las problemáticas que has tenido anteriormente. Tú le vas a dar fuerza a este amor, de todas maneras. Yaneri Benítez nos dice, soy del signo de Leo y tengo 18 años. Quisiera saber si la situación económica de mi papá va a mejorar. Él se llama Antero Benítez, de 59 años. Sí, sí va a mejorar. Veo que tiene mucha carga, muchas cargas. Va a mejorar. Todo pasa en esta vida, pero obviamente tiene que pagar las deudas, ¿no? No es en el sentido de que ya pasa y no pago. Tiene que pagar todas las deudas. Nuestra penúltima consulta es Cristian Gisela que nos dice, regresaré pronto a Perú. Escorpio, 42 años. No veo en buenos años, mi amor. Todavía no veo. José Pepe Albuquerque nos dice, soy de Tauro. ¿Cómo me irá en el trabajo? Vamos a ver. Y esa es nuestra última consulta leída para el día de hoy. ¿Cómo le irá en el trabajo? Luis Ramírez, ya te contestamos hace rato. Bien, luchando fuertemente porque tú mismo lo has dicho. Trabajo. Ahora sí, yo les agradezco bastante a cada uno de ustedes por haberse conectado. Y vamos a ver qué depara las cartas para nuestro país. Perú. Este sábado a las 11 de la mañana, su primer partido. ¿No? Vamos a ver con la buena bendición de Dios ¿Qué nos va a deparar? No le voy a decir dos cero, seis cero, no. Vamos a ver si pasa o no pasa. Ya saben que si ustedes desean una lectura personalizada con Ivonne de la Jara pueden encontrarla a ella al 980184540 ella tiene un Facebook personal bueno, ya no está admitiendo gente pero pueden seguirle igualmente aquí Miraflores TV Digital los lunes y jueves con Tercer Milenio con Ivonne de la Jara Va a ser una lucha, escúchenme bien fuerte, fuerte veo a uno que podría salir lesionado donde van a hacer el cambio radical con toda esta lucha y con toda esta fuerza que ellos van a hacer pasa les sale la carta mayor así que hay que desearle lo mejor a todos para poder poner fuerza y que la persona que tenga que estar delicada pedirle a Dios que lo ilumine a cada uno de ustedes muchísimas gracias que Dios los bendiga nos estamos viendo el día lunes recuerda que el lunes estoy haciendo una apuesta del 50% de descuenta yo voy a comunicar el día lunes a las 6 de la tarde si es que vengo o no vengo bye bye tu despedida Jimenita muchísimas gracias por vernos el día de hoy recuerden que si ustedes desean ser leídos entre los primeritos 10 y 57 de la noche todos los días jueves ellas son las consultas que ingresan a partir de las 10 y 57 de la noche yo ya los tengo todos apuntados y si no ya saben no se les ha podido leer el día de hoy nos esperamos el próximo jueves para las consultas gratuitas los días lunes son horóscopo de la semana tenemos una increíble programación de tercer milenio producciones los martes noche de terror que ya vamos a estar con Javier Enríquez hablando sobre este tour nocturno que tuvimos al Real Felipe el día bueno más tardecito estamos con Mario León la noche de Mario León con grandes invitados grandes actrices invitadas y los días miércoles lo mejor del espectáculo junto a Curvi y a Vicencio Metiche muchísimas gracias por vernos el día de hoy pasen un lindo fin de semana con Ivón Bacer hasta el día lunes aquí en Miraflores TV Digital si es que Dios lo desea porque va a trabajar a Arduo gracias muchísimas gracias tercer milenio con Ivón de la Jara sus historias inspiran nuestro corazón su día a día es nuestra actualidad su cultura sus luchas sus éxitos Miraflores TV Digital lo que desea escuchar y ver porque amamos lo que hacemos Miraflores TV Digital una mirada diferente